Fíjense que todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol Y doy gracias a Dios por otro día más de vida Se nota que me acabo de levantar, ¿verdad? Ah, que a gusto dormí, y es que me acosté tarde Pero miren, qué bonita está la mañana Se vino otra buena lluvia por la noche, muy buena Casi siempre llueve así como en la madrugada Y vieran qué bonito se ve el ambiente Así como dice mi canción, la vida del rancho Qué belleza Y pues esta lluvia fortalece la milpita Allá va creciendo, allá atrás, va muy bonita Les muestro, les muestro para que vean cómo Esta es la que sembró Mateo y Santi Pero miren, antes de la milpita Vean nomás qué belleza Qué belleza de panorama Miren nada más, chulada Miren los limoncitos aquí con su rocío Miren los limoncitos aquí con su rocío Miren, aquí va la labor. Y ahí se pueden apreciar los surquitos. Ahorita va muy bien, va muy bien porque pues llovió bien, la tierra esta se ve buena. Pero miren, aquí no se ve las afectaciones que sufrió cuando no quería llover. Que se sembró, llovió, pero después ya no quería llover. Y se alcanzó a secarse, más bien a marchitarse un poquito de arriba. Pero ahí va, ahí va, con el favor de Dios, si va a haber elotes aquí. Tiene que haber elotitos. No queda más que poner la canelita. A ver la luna que rápido se... O se me pasan muy rápido los días a mí. Pero la luna, allá veo, la uñita, así una uñita chiquitita de la luna. Digo que rápido, que tanto hace que estaba llena. Y ahorita ya tiene hambre. Este, no queda más que echarnos la canelita ahorita, bien a gusto. Ahorita llega José, Juan Manuel. Y vamos a plantar el poste que va interno a la propiedad. Y este es de metal, ya que fue muy difícil encontrar postes de madera. Que son, digo, los más típicos o los más apropiados. Fue muy difícil encontrar postes de madera. Pero... Ya encontramos ese y lo vamos a colocar. Una vez colocado, vamos a supervisar. Que sequen bien los que les colamos el cemento. Y ya queda, queda listo, ¿no? Es para que se venga el muchacho. Con el que hicimos el trato y el compromiso de... De venir a conectar todo el cablerío. Todo, todo lo que viene hasta acá. Posteriormente, El contrato. De la CFE. Y se coloca el medidor y listo. Estamos listos. Ya con la luz aquí. Todo se defiende, ¿no? Ajá. Te habla, te habla. Te asomó, ¿no? Y es de la villa, ¿no? Sí, o sea, se ve que... No creo que le da de veneno, porque no se está defendiendo. Mira. No, ni puntería tienes. No. No. Sí, escúchame. Mira, mira. Yo siento que sí tiene veneno esta. No, seguro que sí. Ahí nos gustó. Sí, me parece que esto está más pesado que los postes. Ey. A la hora de enderezarlo, ahorita a ver cómo nos va a dar. A ver si no se atoren la piedra. Bueno. Dale. Ahí está. A ver, deja. Mira. A ver. Bien dejado. No, sí pasa alto, cómo no. No, sí, bastante alto. Ahí. No va a caer que está más bajo. ¿Pero este no le puede caer un rayo cuando haya permitido? Pues sí le puede caer, pero no creo que le haga nada. ¿De la caja yo lo tengo, así, el de afuera? Ey. ¿Dónde tengo el cable de la luz? No, no, no. Pues sí, es que el pararrayos que debe de haber aquí, ¿dónde estará? No sé. Donde quiera hay uno. Y ese es el que hace que si va a caer uno, lo atrae hacia allá. Lo jala. Sí, lo jala. Sí. Vamos a levantarlo un poquito para pegarlo arriba. No lo jales para allá porque se va. Sí, 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 para que no quede tan así, que quede mejor así para hacer el rongo. Ah, exactamente, eso sí. Jala un poquito hacia ti. Ahí, sí, así, con eso, para que esté así. Sí, 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 para que el rongo haga. Exactamente, sí. Por quererse voltear, vale. Estamos en tiempos bien canijos, man. ¿Y quieres falta? Ya no, esto le metí una piedra. Hombre, ya ahora sí. No, ya no se mueve. Y ahorita, ¿da? De ladito, poco a poquito. Toco me acordé de que cuando quiere uno quedar bien, ¿da? Un tío vendió unas borregas un día. Y ya, ¿cómo las borregas? Porque llegamos y yo, oiga, borregos baratos. Y vamos por la calle en una camioneta. Y una borreguilla aquí, mañosa la mendiga. Y eso fue real. Llega una señora y ella, ¿cómo las da? No, pues, hacía tanto. Y si están sanas, no las vende por enfermas. No. Y que empieza una borrega. Hija de su mierda, qué risa nos dio. Y tosiendo, así era como si hubiera entendido. No, pues, déjale agua así para que no nos vendan. Así, así, literal. Empezó a toser, ¿eh? Empezó a toser, pero bien escandalosa. Es que no la vendieron ni mi tío. No, hombre. Dice, ¿sabes qué? Ahorita que lleguemos a la casa, la voy a agarrar del pescueso. La voy a hacer barbacoa, dice. Es que se le quiten. No, sí, porque no las vendió, ¿eh? No, no le compran. Y como estaba, ya se estaba apilando la gente ahí para ver. Y que hace su show, la mendiga borrega, ¿sabes? No, y si se la comió, si se la mató, ¿eh? Le salió peor a la hora. Que se le quite ahí para hablar con panches. Y si es como que los animales sí entienden. No, ¿cómo no van a entender? No, hablan el idioma de uno, pero claro que entienden. Está como los perros cuando ponen cara de vergüenza, ¿verdad? Cuando hacen una travesura, ¿da? Y llegas, luego la carita los delata. La cara los delata. Ellos ya están con la cola entre las patas sin que tú digas nada. Apenas es madrugada y ya voy al campo. La brisa de la mañana por todo el llano parece un mar. Mi perro ladra contento y hasta relinche aquí a mi caballo. Y sabe a tierra fresca, aroma de flores, este café que yo coseché. Con estas. ¿Llegó solo este? Sí, creo que es macho. Es macho, era solo vino. Se va a llamar solo vino. Este sí está fino, mira. No como el otro, estaba cruzado de sabrá Dios que. Mira, Santi. Como que vienes de un lugar con agua, pero aquí en la próxima. Santi, ¿ya es tuyo? Sí. No, es el zacate. Andan entre el zacate ahorita por ahí, mira, y por eso está mojado de abajo. Y llegó, anda con otro. Quiero, quíralo, quíralo. No, anda con ese. Es perra ese. ¿Sabes de quién será? Mira, mira, mira. Mira, mira, lo quiere como si fuera su hijo, ¿verdad? Porque no es su hijo. No lo se ve, Jamaica. No. A lo mejor son de los de Memo aquí, ¿no? No. Llegó un inquilino, miren, un nuevo habitante de aquí, del rancho. De dónde viene, quién sabe, pero está bonito. Es como, se parece al chaser que teníamos, nomás que se ve fino. Y acá viene con su amiga. Está en ello. Sí. Una perrita también que se mira. Mira. De quién serán, quién sabe, pero... Al rato yo creo que se van, porque la perra... Mira, 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 la gata, mira. La van a encontrar, mira. Sí, es que son... Ya la vio, mira, el perro, mira. La huele, mira. 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 Ya la olió, mira. Y la gata que ni cuenta se da. ¿Se la quiere comer? Kitty. Patitas suaves. Kitty. Alguien está aquí. Y el perrillo lo olfateó, pero no se animó a... Papá, dice que escondé. Sí. Míralo. Un nuevo pellito. Ay, cómo le hace. Está buscando a las kitties. Ajá. Siempre, de las cosas que pasan en el rancho, así, nuevas sorpresas. Ahora fue esta sorpresa. Mira, mira, mira. ¿Y cómo hace la gata? Toma. Gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Pélate. Se subió, mira. Gira. Kitty. Kitty. No tengas miedo, Kitty. No, todo está que se acostumbren. Ya no. Kitty. Qué feo despertar, ¿verdad? Le hace. Luego lo en caliente. Pues se me hace que Santi ya tiene mascota, mira. Un nuevo amigo. Sí. ¿Es tu amigo? Sí. A ver. A ver, háblale, pues. No se llama Chase. Se va a llamar Towie. Towie Mosel. Towie. Está haciendo pipí como tú. Como tú haces pipí, así hace él. Míralo. Qué bonito. Ira, 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 ira. Te quiere. Es tu amigo. Mira, pobrecito. Pero, pues, quién sabe de quién es. No sabemos de quién es y a lo mejor se lo van a llevar. Nomás que llegó aquí. Mira. Está haciendo puro atole. Fuchi. Sí, ya ponó la milpa. Mira, mira, ira, va a ladrar. Algo vio, mira. Algo vio. Mira. No se limpió, ¿tú crees? ¿Por qué se limpió? Con nada. ¿No se limpió? Sí. Miren, aquí está ya el postecito este con el que va a venir a enganchar ya la luz, a atorarse. Aquí va a venir ya la corriente. Si Dios quiere, claro. Hombre, quedó buenísimo. Y, pues, en el transcurso del día va a terminar, va a terminar secando. Aquí va la milpita también. Este lioba le echó mil paquito de este bordo. Ojalá salga y se dé, porque aquí difícilmente se da. El año pasado, que sembramos, que sembré, no se quiso dar, no quiso agarrar ahí bien. No creció, simplemente no creció. Ahí aquí está el fresnito, miren. En lo fresco. Ya quiero que crezca, para decir que hay agusticidad aquí en la sombra del fresnito. Ya está pegando duro la sombra del fresnito. Miren. Pues aquí va la cosa. ¿De quién será este perrito? ¿Quién sabe? Simplemente llegó aquí, ¿verdad? Ahí va, míralo, ahí va. Sí, ahí va. ¡Ay, Dios! La chamba no se acaba. ¿Qué se va a andar acabando? Y tanta cosa que hay que arreglar, pero bueno. Todo a su paso. Definitivamente todo a su paso. Miren, acá viene este. Está bonito, hasta eso está muy bonito. Y este perrito, por lo que se ve, sí sabe de campo, de cerro. Miren, esa es la perra que venía con el perrito chiquito. En cualquier rato se regresan, porque esa perra ya viene de una casa. Entonces, lo más seguro es que se regrese a donde vino. Miren este, qué bonito, miren. Este es el caballo. Está bonito, ¿verdad? Que se vaya aquel y que se quede este. Sí, te puedo ver. Sí, te puedo ver. ¿Cómo ves entonces? ¿Te gusta? ¿Sí lo quieres? Bueno, diles, bueno amigos, miren. Y habla ahí. Diles, bueno amigos, fíjense aquí. Bueno amigos, aquí está el perrito. Diles, cuéntanos qué pasó. ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo llegó? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo pasó el perrito? Mmm, esto vimos él. Sí. 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 ¿Qué cocinó? ¿Qué cocinó es la titi? Uy, papá. El tumbón, el cocinó. Sí. La titi. Sí. ¿Qué cocinó es la titi? ¿Qué cocinó es la titi? Sí. Diles, adiós, se cuidan. Ay, adiós, se cuidan. No es nada travieso como el otro, ¿verdad? Sí. Mira, está bien quietecito. ¿Cómo tiene las patitas? Ajá, patitas suaves. Patitas. Fíjense amigos que hago una pausa aquí en este video. Quiero comentarles algo que... Que me pasó hace ratitito. Estaba viendo el teléfono porque pues uno se agarra viendo el teléfono para una cosa o para otra, ¿no? Y vi la imagen de una amiga a quien le mando un abrazo. Este, Mayra. Mayra Cermeño. Y vi su imagen de que hasta anda en su casa ella. Anda, ella trabaja acá en Guadalajara pero ahorita anda en su casa por allá por Autlán. Y comentó algo así de que pues estaba en su casa y que qué felicidad sentía estar ahí. Y se me vinieron muchos recuerdos a la mente. Me trajo muchos recuerdos a la mente. Me hizo revivir tantas cosas de cuando me acuerdo yo de cuando mi familia, mis papás, mis hermanos visitábamos a familiares o los familiares nos visitaban a nosotros. Y saben que yo siento mucha envidia de la buena, de todas esas familias, como Mayra que tiene algunos familiares. Obviamente uno no se lleva con todos los familiares. A veces no convive con unos, a veces no conviven con otros. Así es esto. Es como la naturaleza de la vida, ¿no? Y si agregamos esto, que a veces hay pleito y eso, pues es triste. Pero los pleitos pasan en todas las familias, tampoco hay que admirarse. Y me trajo tantos recuerdos. A mí me hizo tan bonito acordarme de cuando socializábamos con la familia, que nos visitábamos. Pero no fue mucho en nuestra familia. No hubo mucho de eso. No sé, siento yo que mi hermano Moisés y yo, por decir algo, nos identificamos mucho con eso porque de pronto no tenemos a quien visitar o quien de pronto nos visite. Y no es así como que tan fácil de que, ah, sí, que nos, que deja, voy y lo visito. Si no tiene uno la confianza con personas, pues no. O sea, esto, o es bien con familia o es con muy, 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 muy buenos amigos. No sucede así nada más porque sí con cualquier persona. Tiene que haber mucha confianza para entonces uno sentir esa felicidad, ¿no? A veces pasa así como, me ha tocado ver cosas como, por ejemplo, un niño celebra su cumpleaños y no fue ninguno de los invitados. Y luego publican. Y llegaron como 500 gentes a hacerlo sentir bien. También es bonito el gesto, pero tampoco funciona así. Tampoco funciona así. Tampoco es como que llegue medio mundo a hacer sentir bien a una persona cuando uno no conoce a la gente, ¿no? Y entonces, simplemente les quiero compartir esto, esta como reflexión de vida. A veces yo veo muchas familias, o sé de muchas familias, que, ah, que el sábado vamos a ir con mis tíos. Qué chulada. Oye, que el domingo viene mi abuelita. O vamos a ir a ir con los abuelos. O ir con mis hermanos. Nos vamos a juntar todos los hermanos y vamos a ir a un lugar a disfrutar. Qué bonito. Qué envidia de la buena. Yo hace mucho que no, que se perdió eso con nosotros. Cuando vivíamos en Ensenada de Baja California, hasta cierto punto sí había eso. Nos juntábamos casi todos los hermanos muy seguido. Nos juntábamos con amigos, conocidos. Amigos, no, perdón la palabra conocidos, no. Amigos, amigos. Así que teníamos en aquel entonces. Y de pronto esas brechas se rompieron. A lo que le atribuyo yo mucha culpa es que hemos sido muy andaliegos, hemos sido muy vagos. Andamos de un lado a otro y no sentamos cabeza en ningún lado a veces. Y apenas habíamos hecho amigos en un lugar y ya nos fuimos. Y pues se pierden esas amistades. Y yo, por ejemplo, en mi vida sí siento que le hacen falta buenas amistades. No tengo mi familia, nos visitamos raro. A veces con mis papás vienen o a veces voy. Pero ellos ya también están viviendo su vida ya de solteros porque ya no tienen sus hijos. Mi mamá se va lejos y anda por allá paseándose. Y se viene y pues tampoco es así como que va a llegar, ¿no? Ella se va a su casa y ya de repente viene o voy. Mi papá también. Se pierden y las distancias no hay peor cosa y peor acero y peor plomo que le pueda caer a una buena amistad, una familia o a la unidad de una familia que las distancias. A veces estamos juntos y hay distancia, a veces estamos cercas y aún así hay distancia. Pero es que eso, como yo le decía a mi hermano el otro día, platicábamos y le decía yo que todos somos culpables tanto de que haya unidad o de que no la haiga. Todos, todos, todos colaboramos. No puede ser culpa solo de los demás. También nosotros, o sea, todos aportamos algo para que o bien sea la familia bien unida o bien desunida. No podemos culpar. Es que es así. La verdad es que no se puede con él o no se puede con ella o no se puede con ellos porque son bien así. No. También nosotros tenemos culpa porque hay dos delgadas líneas que se deben de cuidar y no cruzar. Más bien cuidar, dos factores a cuidar. Por ejemplo, tolerar, soportar y dar aquello que queremos recibir. Ni más ni menos. Hay que ser tolerantes y soportar también porque perfectos nadie somos. Y a veces porque nos quedemos muy pulcros y porque me cae re gordo que sea así. Y la verdad que no nos conviene así como amistad o como tener tanto compañerismo con esta persona, aunque sea nuestro hermano o aunque sea nuestro primo o aunque sea nuestro tío, qué sé yo. Porque a veces no toleramos, no somos tolerantes o nos podemos creer superiores y juntarnos con la chusma no es correcto. Entonces yo les quería compartir este pequeño pensamiento, reflexión. Si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí o les pasa lo mismo que a mí, no señalen con el dedo por decir, si yo sé lo que tú dices a mí me ha pasado, pero es que si conocieras a mi familia, es que si supieras cómo son mis hermanos. Sí es cierto. Yo les doy la razón a muchos de que hay hermanos, que uno puede tener hermanos que son malos, malvados, malvados, egoístas, aprovechados, abusivos, abusivos, que tienen la oportunidad de joderlo a uno y se lo joden a uno. Y uno dice, es que yo le vuelvo a abrir la puerta y me voy a volver a dañar. Obviamente hay casos en los que uno tiene que cerrar su puerta, sí. Pero todo aquel caso que solo sea por defectos como persona, por la imperfección de uno, no rompan los lazos, no los rompan, porque sí se necesita. De repente se puede llegar a sentir un gran vacío en el alma por no tener a alguien de nuestra sangre como nuestros hermanos carnales o nuestros padres cerquita y poder verlos y convivir y disfrutar la vida junto de ellos. Las distancias agrandan, apartan las ciudades, dice la canción. Así es, amigos. Yo espero de pronto cosechar buenos amigos. De pronto yo he tenido la oportunidad de caerme bien con alguien. Me cae bien, le caigo bien. Y por alguna razón es uno a veces el que nomás está ahí buscando. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, pues bien. ¿Y tú? Ah, qué bien, qué padre, qué bueno. Y pasa un mes y si no vuelves a enviar otro mensaje, no te buscan. Y también no es bueno eso, no es correcto. También debe de existir el hecho de que si yo le caigo bien a una persona y me llega a apreciar, también me va a buscar, también se va a preocupar por mí. Es una verdad absoluta. Hay que tener dignidad, pero hay que tener mucho cariño y mucho amor, mucha comprensión, mucha tolerancia para cuidar. Cierro este video, amigos, con una reflexión, con una reflexión que yo le dedico a mis hermanos, con mucho cariño, con mucho amor, en este momento de mi vida. Y esta reflexión dice, un niño japonés, que al parecer había perdido a toda su familia, en aquellas épocas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, había perdido a toda su familia y nomás quedaba él y su hermanito, como de dos años. Este niño japonés tenía sobre ocho o nueve años y nada más tenía a su hermanito. Caminó con su hermanito cargando a las espaldas. Caminó muchos, 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 al parecer kilómetros. Llegó a un lugar donde estaban cremando personas precisamente por esta situación. El niño estaba cansado, pero de pie, derechito, con su hermanito a las espaldas, amarradito, cargadito. Y un soldado le dice, déjame ayudarte con esta carga, dice, debe pesar mucho. Y el niño contesta, no pesa, es mi hermano. En eso el soldado se da cuenta que el niñito había muerto. Y lo cargaba ya él con su hermanito, pero su hermanito había muerto, probablemente por alguna bala perdida o algo, ¿no? Y él dijo, no pesa, dice, es mi hermano. Seguramente pesaba y estaba cansado, pero se trataba de su hermano, era su hermano y no pesaba por eso. Esa historia yo la había leído hace tiempo y me tocó el corazón, me hizo llorar. Y ahora que, por ejemplo, yo pienso en mis hermanos y mi hermano Ángel que yo ya perdí, ya perdimos. Pues uno se da cuenta y yo creo que a través de la vida y mientras uno vaya creciendo en años y en edad, uno debe de reflexionar y pensar, madurar sobre todo, no estar como niño peleando y explotando por cualquier cosa, poniéndome a la defensiva o por cualquier cosa, no valorar el momento. Y entonces, este niño, cuando ya se da cuenta que su hermanito estaba muerto, la historia real relata que le dicen que si desea cremar al niño y resignado, viendo que él ya había fallecido, dijo que sí. entonces lo colocan al niño en el fuego y según el fotógrafo que capturó esa imagen, por ahí están redes sociales, la encuentran, por ahí busquen en Google, niño japonés que cargó a su hermanito y se sabe que el niño colocó a su hermanito, lo colocaron en el fuego y mientras veía cómo se incineraba, dice que se mordía los labios para contener el llanto tan fuerte que se sacó la sangre del labio sin él sentir ni darse cuenta. Y esto arroja una reflexión muy bonita que también leí junto con esa historia que decía si tu hermano se cae levántalo, si tu hermano te ofende y se equivoca contra ti, perdónalo. Si tu hermano sufre, consuélalo y apóyalo. Si tu hermano es insoportable, sopórtalo. Si tu hermano está solo, ámalo. Y no debe de pesar nunca nuestra propia sangre. Así que esto se lo dedico a mis hermanos, a David, a Moisés, a mi hermana Maya. Y se lo hubiera dedicado con mucho cariño a mi hermano Ángel. Pero bueno, la vida es así, hay que seguir. Un día nos podemos quedar solos sin ninguna familia y hay que procurar buenas amistades, hay que procurar vivir en paz, hay que procurar vivir tranquilos en la vida. Y en estos momentos de mi vida, les repito, tengo conocidos, tengo personas con las que creo me aprecian hasta cierto punto, pero no tengo personas a las que pueda ver con cariño como si fuera mi sangre, como si fueran mi familia. Y es que eso no es que yo no valore a las personas que significan algo en mi vida, pero un lazo tan grande como para verlo como tu familia, alguien aunque no sea tu familia, se da, se da de manera extraordinaria y no, no se obliga o no tengo yo por qué fingir algo que no siento, ¿no? Así que bueno, bendiciones a todos, cuídense de mucho y hay que luchar por la familia siempre. Hasta pronto.